Oiga, ¿qué está haciendo? ¡Cállese! Oiga, no la vuelva a poner ahí, me la va a pagar, ¿eh? Mire, por favor, pase lo que pase, no diga nada Y por favor, no les crea ¿Ah? Oye, tú, ¿no viste pasar a una chava de una blusa amarilla, güerita? No, me parece que no ¿Sí o no? No tengo tu tiempo ¡Contesta, güey! No, no, no le he visto Vamos a seguir buscando No, espérate Mira, amor Te traje esta pulsera Pero, ¿por qué tiene un ojo? Porque es de esa manera que te voy a estar observando Vigilando a donde sea que vayas Y con quien sea que estés Primera precaución ¿Qué esperas? Póntela Ah, sí ¿Me ayudas? ¿Estás seguro que no la has visto? No, no la he visto ¿Y esto qué? Es una pulsera, ¿y qué? Pues esa pulsera yo se la di, imbécil Por eso estoy seguro que estuvo aquí Escúchame bien Esa chava Es mi novia Y se robó mi celular Por eso la estoy buscando Ajá No le quiero hacer daño Solo quiero recuperar lo que es mío Ajá Así es que te voy a preguntar una vez más ¿En dónde está? ¡Enís! Hola, Octavio Buenas tardes Eh, hola ¿Dónde está la papaya? Eh, está 24 kilos Ah, muy bien Oiga, ¿cuál estará más buena? Las de lado izquierdo están mucho mejor, ¿eh? No, es que sabe que la quiero más grande Deme esta Insisto Aquellas están mejores No, no importa La quiero para agua fresca Esta está bien Créame Aquellas le van a gustar más La verdad No, sí, pero es que yo quiero ¡Qué bien jode, señora! Le están diciendo que se lleve esa ¿Qué te pasa, chamaco? ¿Que no te enseñaron a respetar a tus mayores? Tranquila, señora Tranquila Tranquila, señora No, tranquila, nada Fíjate Eh, tome Doña Teresela, regalo Ya, llévesela Tenga Nada más porque ya está roca así, ¿no? Ay, si no, nada Ya, calma ¿Dónde está Benes? ¿La viste o no la viste? No, no la he visto Y ya váyanse Me están espantando la gentela Mija, espera, espera Vi lo que pasó con tu novio Y quiero ayudarte Mira, la rescaté Ay, sí Ayúdame Ay No es posible Yo vi que metiste ahí el celular Ahí estaba ¿Sabe que hay que regresar al puesto? Sí, ayúdame, ayúdame, ayúdame Ay, córrele, córrele Vámonos Ay, no, 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 no No me diga que la vendió Ey, ey, tranquila Mira Ay, gracias Ey, ey, pero antes explícame Qué está pasando ¿Para qué quieres mi celular? Solo dámelo Es mi celular Son mis cosas Ay, no te hagas el santo Sé que eres un puerco Tienes ahí cochinadas No sé de qué estás hablando ¡Dámelo! ¡No! Que me lo des Voy a borrar todo ¡Mi celular! ¡Kike, Ben! Se llevó el celular con los packs, güey No más Vámonos Vámonos Mi celular Pues como lo sospeché Este puerco no solamente tiene fotos mías Sino de todas mis amigas Pero Solo tomaré la evidencia Es buena idea Y borraré todo ¡Ahí están! Ay, no, 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 no Déjalas en paz Ya vimos lo que grabaron en ese celular ¡Tú no te metas! ¡Ey, qué estás haciendo! Lo que debía ser desde hace mucho tiempo ¿Y ahora no vas a recuperar ya esas fotos? ¿No? Pues ya subí todo al revés ¿Qué? Pero, 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 pero vas a arruinar mi vida ¿Yo? A ver, ustedes dos se la arruinaron solos, ¿ok? ¿Y sabes qué, Juan? Te pasé muchas Pero esta vez sí te pasaste de la raya Y ya váyanse porque si no llamo a la policía ¡Órale! ¿Cómo van? Oiga, oiga, ¿está bien? Sí ¿Y usted? Sí, sí, sí Ten cuidado a quien le envías tu información o fotos Las personas no siempre son lo que aparentan